Desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos de América, ciudad de mágicas luces, fastuosos hoteles y lujosos casinos. Desde el Hotel Hilton les presentamos la edición especial del Torneo Mundial de Dominó en Las Vegas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El Campeonato Mundial de Dominó está con ustedes. Yo soy Pedro Jiménez y voy a acompañarlos en estos tres programas editados especialmente para que disfruten de lo mejor del dominó. Cuatro equipos que van a disputar la corona de este campeonato. Ellos son México, Estados Unidos, República Dominicana y Puerto Rico. Y serán integrantes de estos equipos los siguientes señores. Marco Lozano y Enrique Llanos por México. Brian Green y Evan Green por Estados Unidos. José Padilla y Luis Rivera por Puerto Rico. La República Dominicana estará con Joaquín Martínez y Justo Batista. Nombres que sin ninguna duda ustedes conocen muy bien. Porque son lo mejor del dominó a nivel mundial que van a disputar el trofeo de este campeonato mundial. ¿Y por qué no recordamos lo que pasó en campeonatos anteriores, en torneos mundiales anteriores? Aquí está lo que pasó en el año 2007. El torneo mundial de dominó Las Vegas, celebrado en el Hotel Filton, tuvo una participación que sobrepasó las expectativas. Por lo que entiendo, la participación ha sido casi 200% más grande de lo que fue en el 2005. Estábamos llenos. Aquí se dieron cita los más grandes jugadores de este deporte. El nivel técnico exhibido en este torneo es de primerísima categoría. El reglamento de este torneo difiere del usado en los países participantes, pero esto no fue un obstáculo para los jugadores. El sistema suizo no implica más que en un cierre y en caso de empate, no hay nada para nadie. Aquí se juega con un punto y a 100, y en el mundial se juega 300 puntos. Además, uno de los objetivos de este encuentro es que personas de todas las edades, géneros y clase social conozcan un nuevo tipo de dominó. Este torneo estuvo fantástico aquí en el Quilton y me gustaría que me invitaran a otro torneo y de seguro sigan bien. Alrededor de los 12 años con mis amigos y mis padres empezamos a jugar este deporte. Para mí es un gran logro poder llegar a competir con grandes jugadores. El dominó es un juego maravilloso, más que todo de salón, y se debe promover entre la juventud. A este torneo mundial se vino a competir por un buen premio, 10 mil dólares en la categoría individual y 15 mil dólares por el primer lugar por parejas. Tomás Ortiz de Baja California. Ahí va casi pundiendo, ahora casi pundía todo. Justo Ramón Batista y el señor Joaquín Martínez. El pueblo dominicano también está contento por este gran juicio. Mi pareja tiene que estar... Y es que el dominó también despierta las...